Caminito, chiquirinca, no sé si acortas dos segundos ¿Eso fue en el coche? ¿Eh? ¿El coche no se entiende? Ah, al... A... A... Por esa zona no, lo que no sé si habrá caminos o otros lados Claro, pero se va enseguida, ¿eh? Eso... Es un paseíto ¡Dale! No me gustan nada los rojos Entonces no tiene crau, y así siempre rojo un rojo Hay muchos, ¿sí? Sí, sí ¡Ay, ay! ¡Venga, muy bien! Es un pony Es un pony de... Este... Sí, porque es mi hija Por eso sé todo Este gallo suele bien, ¿no? Sí Porque yo le he visto en unas pruebas y... O por lo menos... De leche a la pasta Le llamo del gallo No me gustan nada los rojos